Radio Arte presenta El Día de Difuntos Original de Edith Wortham Con Cristina Fabregat Rita Mulet Ruseu Guet Joaquín Fabregas Pedro García y Merche Orea Dirección Juan José Moscoso Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad Mi nombre es Jane En aquel tiempo iba a menudo a White Gates En realidad estuve allí mucho antes y casi inmediatamente después de los extraños sucesos de aquellas 36 horas que pasaré a relatarles Jim Claiborne y su viuda Sarah Claiborne eran primos míos por eso y por mi gran amistad con ellos ambas familias consideran que estoy probablemente más capacitada que nadie para aclarar lo que pasó si es que alguien puede aclararlo Al morir Jim Claiborne toda la familia pensó que como el matrimonio no había tenido hijos su viuda abandonaría White Gates y se iría a vivir a Nueva York o a Boston dado que al ser de vieja estirpe colonial con muchos parientes y amigos habría siempre un sitio para ella con unos y con otros pero Sarah Claiborne casi nunca hacía lo que los demás esperaban de ella y en esta ocasión hizo exactamente lo contrario se quedó en White Gates ¿Qué voy a hacer? ¿Volverle la espalda a la vieja casa? ¿Arrancar mis raíces familiares y meterme en un pisito como una jaula de canario en uno de esos flamantes rascacielos de Lexington Avenue con un manojo de hierba pajarera y un jibión de sepia en vez de mi buen cordero de Connecticut? No, gracias de aquí soy y aquí viviré hasta que los albaceas entreguen el lugar al pariente más cercano de Jim a ese estúpido y gordinflón de Priestley bueno no hablemos de él pero te digo una cosa le voy a mantener lejos de aquí el tiempo que pueda y así lo hizo ya que con sus cincuenta y pocos años cuando murió su marido y su musculosa y decidida figura de mujer era una más que contrincante para el gordinflón de Priestley y asistió a su funeral hace unos años de luto riguroso con una débil sonrisa bajo el velo White Gates era una casa agradable y acogedora situada en una colina que dominaba los majestuosos meandros del Connecticut pero estaba a 5 o 6 millas de Norrington el pueblo más cercano y sin duda habría parecido remota y solitaria a la moderna servidumbre por suerte sin embargo Sarah Claiborne había heredado de su suegra a dos o tres viejas personas adictas que parecían formar parte de la tradición de la familia tanto como el techo bajo en el que vivían y jamás he oído decir que tuviese problemas más en sus disposiciones domésticas y ahora les contaré la historia que sucedió no con las palabras de mi prima demasiado confusas y fragmentarias sino tal como yo la he reconstruido poco a poco con sus medio confesiones y sus nerviosas reservas era el último día de octubre y la mañana había sido fría con copiosa agua-nieve pero después de comer asomó un sol acuoso durante un rato entre nubes algodonosas que tentó a Sarah Claiborne a salir era una gran andariega aficionada a caminar en esta época del año tres o cuatro millas por el camino del valle y regresar por el bosque de Shaker había efectuado su recorrido habitual y estaba ya en el paseo de coches que conducía a la casa cuando alcanzó a una mujer sencillamente vestida que iba en la misma dirección era casi de noche y no pudo verle bien la cara pero la señora Claiborne me dijo que le pareció como de mediana edad sencilla y algo pálida ¿va usted a la casa? sí señora ¿qué es lo que quiere? voy a ver a una de las muchachas la respuesta fue bastante natural y la señora Claiborne asintió y se alejó en dirección al parque y ya no volvió a ver a la visitante ni entonces ni después y de hecho media hora más tarde ocurrió algo que le borró enteramente a la desconocida de la conciencia cuando ya llegaba a casa la fuerte y ágil señora Claiborne resbaló en un charco helado se torció un tobillo y se cayó sin poderlo evitar por supuesto por supuesto el mayordomo y Agnes la vieja y terca doncella escocesa que Sara había heredado de su suegra sabían exactamente qué hacer en un segundo tendieron a su señora en un diván y llamaron al doctor Silgrove de Norrington este al llegar ordenó a la señora Claiborne que se acostase en la cama le practicó el necesario reconocimiento y meneó la cabeza ante el tobillo que él temía estuviese fracturado señora Claiborne si me jura no levantarse ni mover la postura de la pierna podría ahorrarle el fastidio de la escayola bien doctor así lo haré cualquier movimiento brusco prolongaría su inmovilidad qué torpe he sido al caerme nunca me había pasado nada semejante ya verá como no se pierde usted mucho si se queda en la cama unos días está empezando a nevar y creo que nos gustaría a todos que cayera una buena tungada no solemos tener a menudo nieve tan temprano en fin alguna vez tiene que empezar el invierno quiere que le mande una enfermera de Norrington no para que la asista naturalmente no hay mucho que hacer hasta que yo vuelva pero este es un sitio bastante solitario cuando empieza a nevar y creo que quizás solitario con todos mis viejos criados olvida olvida cuantos inviernos he pasado aquí sola con ellos dos los tenía ya conmigo en tiempos de mi suegra es verdad tiene usted más suerte que la mayoría de la gente en este sentido bueno veamos es sábado tendremos que esperar a que baje la inflamación antes de poderle hacer una radiografía el lunes por la mañana lo primero que haré será venir aquí con el radiólogo si me necesita antes llámeme al principio el pie no le había dolido demasiado pero hacia las primeras horas de la madrugada la señora Claiborne empezó a sufrir Agnes antes de dejarla había procurado que estuviese lo más cómoda posible le dejo en la mesilla esta jarra de limonada le voy a traer también unos emparedados y un termo con té por si le da hambre a medianoche gracias pero nunca tengo hambre por la noche y menos esta sed sí creo que tengo fiebre pues ahí tiene la limonada eso bastará no me traiga nada más por favor muy bien señora aunque podría no insista no quiero nada más muy bien señora el sueño una vez ahuyentado no quiso volver y las largas horas de oscuridad desfilaban cada vez más despacio si al menos pudiera mover la pierna siguió quieta y prestó atención a los primeros pasos de los criados White Gates era una casa madrugadora ya dueña daba ejemplo seguramente no tardaría en acudir una de las mujeres estuvo tentada de llamar a Agnes pero se contuvo la pobre había estado levantada hasta muy tarde y era domingo por la mañana día en que siempre se concedía a la servidumbre un poco más de tiempo he sido tonta al no consentirle que me trajera el termo con el té y si me levantara yo a buscarlo pero recordó la advertencia del doctor y no se atrevió a moverse las cinco faltaban aún tres horas y cuarto para oír abrir la puerta un rato después se adormiló incómodo otro ruido la despabeló otra vez el reloj de la cuadra la seis pensó en recitar algo que le diese sueño pero rara vez leía poesía y como era naturalmente buena dormidora no recordaba ningún recurso contra el insomnio notaba el vendaje terriblemente apretado sin duda se le había hinchado el tobillo se puso a mirar las oscuras ventanas en espera de las primeras claridades del alba por último percibió una luz pálida a través de los postigos uno tras otro los objetos que había entre la cama y la ventana recobraron primero su silueta luego su volumen y parecieron reagruparse furtivamente después de Dios sabe qué secretos desplazamientos durante la noche quien que haya vivido en una vieja casa es capaz de creer que sus muebles permanecen inmóviles toda la noche a la señora Claiborne casi le pareció ver una mesita de patas delgadas regresando presurosa a su sitio sabe que va a entrar Agnes y tiene miedo su mala noche debió de excitarle la imaginación para imaginar todas estas tonterías sobre los muebles y jamás se le habían ocurrido hasta ahora las ocho solo faltaba otro cuarto miró como la manecilla se desplazaba lentamente en la esfera del pequeño reloj que tenía junto a la cama diez minutos cinco solo cinco Agnes era puntual como el destino dentro de dos minutos entraría pasaron los dos minutos pero no pero no entró pobre Agnes parecía pálida y cansada la noche anterior se habrá dormido o quizás se encuentre mal enviará a la criada en su lugar la señora Claiborne esperó esperó media hora tocó el timbre de la cabecera Agnes no aparecía volvió a llamar una vez dos tres pero no acudió nadie debe de haberse ido la corriente lo voy a comprobar encenderé la lámpara de la masilla le dio al botón pero la luz no se encendió no había fluido y era domingo y no se podía hacer nada hasta el día siguiente a menos que se tratase de infusible cosa que Price el mayordomo podía remediar de todas formas dentro de un momento vendrá alguien sin duda a llamar a la puerta dieron las nueve antes de que la señora Claiborne admitiera que algo muy extraño debía de haber sucedido en la casa si al menos hubiese tenido el teléfono en su habitación en vez de en el pasillo pidió mentalmente la distancia que había que recorrer recordó el consejo del doctor Seelgrove y se preguntó si podría llegar hasta allí con el tobillo roto le daba miedo la posibilidad de que se lo escayolaran pero tenía que llegar al teléfono a toda costa se envolvió en una bata cogió un bastón y apoyándose fuertemente en él avanzó hacia la puerta la abrió la señora Claiborne miró a su alrededor y prestó atención silencio un silencio profundo y nocturno en la casa en la que se suponía que cinco personas debían de andar de acá para allá atareadas ciertamente resultaba extraño se asomó a la ventana esperando descubrir a alguien cruzar el patio o venir por el paseo de coches pero no se veía a nadie se arrastró por el pasillo hasta el teléfono descolgó el auricular con mano temblorosa temblorosa volvió a llamar silencio más silencio luego llamó a la central no contestaron lo intentó tres veces después llamó de nuevo a la despensa la línea estaba cortada igual que la corriente ¿quién la aislaba del mundo de esta manera? Ángeles y la doncella dormían en el ala más cercana iría allí en cuanto hiciese acopio de fuerzas ¿se atrevería? sí por supuesto por supuesto que sí siempre había sido considerada una mujer decidida y por tal se tenía ella también pero este silencio se le ocurrió que desde la ventana de un cuarto de baño vecino podría ver la chimenea de la cocina a estas horas debía salir humo de ella y si lo había pensó que le daría menos miedo seguir llegó al cuarto de baño y al mirar por la ventana descubrió que no salía humo el dolor del tobillo le dificultaba seguir explorando pero ahora lo sentía solo como un obstáculo para ir de presa por mucho sufrimiento que le costara debía averiguar qué ocurría o qué había ocurrido pero antes iría a la habitación de la doncella y si no estaba es igual iría de todos modos recorrió el pasillo cojeando ayudada por su bastón y en el trayecto se ayudó también apoyando una mano en el radiador estaba frío como una piedra sin embargo en esta casa ordenada nunca se apagaba del todo la calefacción aunque se bajaba durante la noche y a las ocho de la mañana un calor suave invadía las habitaciones el frío de los tubos la sobresaltó era el chofer quien cuidaba de mantenerla encendida así que él estaba igualmente implicado en este misterio fuera cual fuese tanto como los criados de la casa pero eso no hacía sino aumentar la dimensión del problema la señora Claiborne se detuvo en la puerta de Agnes llamó no esperaba obtener respuesta y así fue abrió y entró la habitación estaba oscura y fría retiró los postigos de la ventana luego miró lentamente a su alrededor con un vago temor sobre lo que podía descubrir la habitación estaba vacía pero lo que le impresionó es que no había signo alguno de que alguien se hubiese vestido recientemente en ella o se hubiese desvestido la noche anterior y en la cama no habían dormido abrió el armario era donde Agnes guardaba su ropa allí estaban sus vestidos cuidadosamente colgados en fila en el estante de arriba había unos cuantos sombreros anticuados de Agnes arreglos de los viejos de su señora la señora Claiborne que los conocía todos les pasó revista y vio que faltaba uno lo mismo que el grueso abrigo que le había regalado el invierno anterior evidentemente Agnes salió anoche que extraño ella que nunca pone un pie fuera de casa después de anochecer salir en una noche nevada de invierno mientras yo estaba en la cama impedida y sufriendo ¿por qué se ha ido? ¿y a dónde? ¿lo tenía ya planeado? ocurrió algo que la obligó a salir quizás uno de los hombres del garaje donde viven el chofer y el jardinero se puso repentinamente enfermo y alguien corrió a la casa en busca de Agnes sí esa debe de ser la explicación aunque quedan muchos detalles sin explicar el cuarto contiguo al de Agnes era el de la ropa blanca y al otro lado estaba la puerta de la criada Mary no contestó nadie entró la habitación se hallaba en el mismo orden inmaculado que la de la doncella aquí también estaba la cama sin deshacer y no había signo alguno de que se hubieran vestido ni desvestido han salido las dos juntas sin duda pero ¿a dónde? decidió volver al pasillo y bajar por la escalera principal la ancha escalera de roble estaba hermosamente pulimentada y tan resbaladiza que tuvo que agarrarse a la barandilla y dejarse deslizar peldaño a peldaño llegó al pie de la escalera cruzó cojeando el vestíbulo hasta el salón fuera lo que fuese lo que iba a descubrir aquí sería mudo e inanimado estaba segura encontraré los cuerpos muertos de mis criados segados por algún maníaco homicida me atacará a mí si está esperando detrás de las cortinas de la habitación he de averiguarlo sea lo que sea la fría luz de fuera inundaba el salón los postigos no estaban cerrados ni las cortinas corridas miró a su alrededor la estancia estaba vacía todo seguía en su sitio igual que antes era evidente que las criadas no habían estado aquí desde que ella había salido el día anterior después de comer y de repente le vino la convicción de que tal como había encontrado el salón encontraría el resto de la casa fría ordenada y vacía no descubriría nada no encontraría a nadie sabía que estaba absolutamente sola bajo su propio techo quedaban otras habitaciones por visitar y estaba decidida a recorrerlas todas ya no notaba el dolor en el tobillo sólo era consciente de que no debía descansar su peso en él por lo que avanzaba muy despacio en la planta baja no había ningún postigo cerrado ninguna cortina corrida y avanzó sin dificultad de habitación en habitación la biblioteca el cuarto de estar el comedor en todas cada mueble ocupaba su sitio habitual en el comedor la mesa estaba puesta para la cena de la víspera y los candelabros con sus velas apagadas se reflejaban en la oscura caoba quedaban por visitar las dependencias de atrás del comedor pasó a la despensa y allí también estaba todo irreprochablemente en orden iba a ir a la cocina pero de pronto un impulso la movió a seguir y se dirigió hacia el fregadero fue allí primero porque había una abertura de servicio en la pared a través de la cual podía asomarse a la cocina sin que la viesen y un instinto indefinible le decía que en la cocina estaba la clave del misterio en el fregadero como había esperado estaba todo limpio y en orden parece como si todos lo hubiesen sabido de antemano y lo hubiesen dejado todo en regla miró la pared de enfrente de la puerta y vio que la hoja corredera de la abertura estaba abierta se asomó precavidamente a la cocina y la vio tan ordenada y vacía como las demás habitaciones luego llena de terror regresó a su dormitorio el doctor silgrove ha tenido que ir a visitar a un viejo paciente de baltimore y me ha pedido que sea yo quien la visite señora claiborne me llamo merriman si he oído su nombre como va ese tobillo me parece que ha desobedecido las recomendaciones no no ha estado danzando por ahí imagino que el doctor silgrove le diría que debía estar sin moverse hasta que la reconociera otra vez que si la señora claiborne ha debido de levantarse y andar esta noche en vez de llamarme como debía llamarla agnes como iba a llamarla si se había ido la corriente que se había ido la corriente vaya cuando se fue déjeme ver yo misma probé este timbre anoche antes de dejarla señora porque de haber estado estropeado me habría quedado a dormir en el gabinete antes que dejarla aquí sola anoche pero si anoche estuve completamente sola en toda la casa tal vez el dolor la confundió un poco señora si el dolor del pie ha debido de ser bastante fuerte lo fue pero no fue nada comparado con el horror de sentirme sola en la casa vacía desde anteayer sin calefacción sin luz y con el teléfono estropeado pero señora yo misma le encendí la chimenea anoche con mis manos mire aún hay fuego ahora mismo me disponía a reanimarlo cuando ha llegado el doctor es verdad estaba arrodillada delante de él fui yo quien encendió ese fuego ayer no había nadie más que pudiese hacerlo me levanté dos veces a echar carbón porque la casa era como un sepulcro la calefacción central debió de estar apagada desde el sábado por la tarde bien yo he de marcharme veo que el tobillo aún sigue demasiado hinchado para hacerle una radiografía perdone mi prisa pero he de ir a visitar a todos los pacientes del doctor Shilgrove además de los míos le prometo volver esta tarde para ver si podemos hacerle la radiografía mucho me temo que tendremos que escayolarle el tobillo la señora Claiborne pasó un día de dolor y de fiebre no se sintió lo bastante bien para seguir discutiendo con Agnes ni pidió ver a los demás criados se amodorró y comprendió que tenía la cabeza embotada a causa de la fiebre Agnes y la criada la atendieron solícitamente como siempre y cuando el doctor Merriman volvió por la tarde la temperatura había bajado pero la señora Claiborne decidió no volver a hablar de lo ocurrido hasta que regresase el doctor Selgrove estaría de vuelta al día siguiente por la tarde y el nuevo doctor había preferido esperarle antes de decidir si le escayolaba o no el tobillo aunque se temía que iba a ser inevitable esa tarde la señora Claiborne me llamó por teléfono para que fuese y llegué a White Gates al día siguiente mi prima que estaba pálida y nerviosa se limitó a señalarme su pie que ya le habían escayolado y me dio las gracias por ir a hacerle compañía me explicó que el doctor Selgrove había caído súbitamente enfermo en Baltimore y tardaría varios días en regresar pero que el joven que le había sustituido parecía bastante competente no hizo alusión a los extraños incidentes que he referido pero me di cuenta enseguida de que había recibido una impresión que su accidente aunque doloroso no podía explicar finalmente una noche me contó la historia de su extraño fin de semana la enfermedad del doctor Selgrove no sólo había sido grave sino también prolongada aún no había regresado y dijeron que tan pronto como se sintiese suficientemente restablecido haría un crucero por las Antillas y no se reincorporaría a su trabajo en Norrington hasta la primavera el doctor Selgrove como mi prima sabía perfectamente era la única persona que podía atestiguar esas 36 horas transcurridas entre su visita y la de su sustituto y este un joven tímido abrumado por el excesivo trabajo adicional que de repente había caído sobre sus hombros me dijo cuando me arriesgué a tener una pequeña conversación privada con él que con la premura de su marcha las únicas instrucciones que el doctor Selgrove le había dado sobre la señora Klebor se resumían en esta breve nota fractura de tobillo hacer radiografía conociendo el carácter autoritario de mi prima me sorprendió su decisión de no hablar con los criados sobre lo ocurrido aunque pensándolo bien concluí que hacía bien todos se portaban exactamente igual que antes del no explicado episodio eficientes serviciales respetuosos y respetables la señora Klebor dependía de ellos y se sentía a gusto con ellos y evidentemente prefería quitarse de la cabeza todo el asunto en la medida de lo posible estaba absolutamente convencida de que algo extraño había sucedido en su casa y más segura que nunca de que la impresión recibida por el accidente del tobillo no bastaba para explicarlo pero al final reconoció que nada ganaría con interrogar a los criados o al nuevo doctor estuve yendo y viniendo a White Dates aquel invierno y durante el verano siguiente y cuando regresé a Nueva York a primeros de octubre dejé a mi prima con su salud y su ánimo de siempre al doctor Silgrove le habían ordenado que pasara el verano en Suiza y este ulterior aplazamiento de su vuelta al trabajo pareció borrarle de la cabeza a mi prima los sucesos del extraño fin de semana su vida continuó tan apacible y normal como antes y la dejé sin ansiedad y desde luego sin un solo pensamiento en el misterio de hacía ahora casi un año yo vivía entonces sola en un pequeño apartamento de Nueva York y no hacía mucho que había regresado cuando a altas horas de la noche era el último día de octubre oí el timbre de la puerta como mi doncella estaba afuera acudí a abrir y para mi asombro encontré en el umbral a Sarah Claiborne su rostro estaba tan pálido y desencajado que comprendí que le había ocurrido algo espantoso Sarah ¿de dónde diablo sales a estas horas? de Hoyt Gates perdí el último tren y he venido en coche ¡Entra! 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 ¡Dios mío! Cuéntame ¿qué ha pasado? He telefoneado a Nixon y he pedido un coche he tardado cinco horas y cuarto en llegar aquí ¿puedes dejarme pasar aquí la noche? Tengo el equipaje abajo las noches que quieras pero ¿tienes mal aspecto? No no me encuentro mal solo estoy asustada mortalmente asustada pedí por teléfono que subieran el equipaje de mi prima y entre tanto llené una bolsa de agua caliente le calenté la cama y la acosté lo más rápidamente que pude se está bien aquí bueno explícame qué ha ocurrido verás hace exactamente un año ¿un año de qué? desde que me encontré con aquella mujer ¿no recuerdas? la desconocida con la que me crucé en el paseo de coches la tarde que me rompí el tobillo entonces no pensé en eso pero fue la víspera del día de difuntos cuando la vi sí lo recuerdo hoy es la víspera del día de difuntos ¿no? sí pues esta tarde salí a dar mi paseo habitual había estado escribiendo cartas y pagando facturas y salí tarde al volver estaba oscureciendo pero era un atardecer maravillosamente claro y cuando me acerqué a la verja vi a una mujer a la misma mujer que iba en dirección a la casa si oscurecía ¿cómo puedes estar tan segura de que era la misma mujer? estoy completamente segura el crepúsculo era muy claro la he reconocido y ella me ha reconocido a mí he podido darme cuenta de que le contrariaba tropezarse conmigo ¿a dónde va? solo a ver a una de las muchachas haga el favor de no volver a poner los pies en mi casa nunca más ¿me oye? le ordeno que se vaya de aquí y se rió sí se rió muy bajito pero con claridad estaba completamente oscuro como si una súbita tormenta se hubiera extendido en el cielo de forma que aunque la tenía cerca apenas podía verla nos encontrábamos junto al grupo de abetos en la curva del paseo y al dirigirme hacia ella furiosa por su impertinencia se metió entre los árboles y al llegar yo no estaba ¿que no estaba? no te juro que no estaba entonces eché a correr a oscuras hacia la casa temiendo que me hubiese adelantado y llegara primero y lo extraño es que al alcanzar yo la puerta la nube negra se disipó y reinó un crepúsculo transparente otra vez en la casa todo parecía estar como siempre con los criados ocupados en sus tareas pero no paraba de pensar que la mujer bajo la sombra de esa nube se me había adelantado de alguna manera al llegar al vestíbulo cogí el teléfono y llamé a Nixon y le dije que me enviara inmediatamente un coche con chofer para que me trajera a Nueva York y se presentó el propio Nixon se portó bien si muy bien pero cuando vieron que te parchabas los criados quiero decir si bueno al ir a mi habitación llamé a Agnes se presentó tan fría y tranquila como siempre y al comunicarle que en media hora saldría para Nueva York le dije que había recibido una llamada repentina sobre una cuestión de negocios su presencia de ánimo le falló por primera vez se olvidó de aparentar sorpresa incluso de poner alguna objeción y tú sabes las que pone siempre y al mirarla pude notar un secreto destello de alivio en sus ojos aunque estaba en guardia muy bien señora ¿qué quiere llevarse para el viaje? como si yo tuviera por costumbre marcharme precipitadamente a Nueva York en las noches de otoño a resolver problemas financieros no cometió una equivocación al no manifestar sorpresa ni preguntarme siquiera por qué no iba en mi propio coche y el hecho de verla perder la cabeza de esa manera me asustó más que ninguna otra cosa porque me di cuenta de que agradecía tanto que me fuera que apenas se atrevió a hablar por temor a delatarse a sí misma o a que yo cambiase de idea jamás volveré a White Gates de lo ocurrido en White Gates es cuanto puedo atestiguar personalmente lo demás porque naturalmente hay más es pura conjetura y lo expongo como tal Agnes la doncella de mi prima era de la isla de Sky y en las ébridas como todo el mundo sabe abunda el elemento sobrenatural en forma de presencias espectrales y de una casi espectral sensación de vigilantes invisibles que pueblan las largas noches de aquellas tormentosas soledades sea como fuere mi prima consideró siempre a Agnes el vehículo quizás inconsciente en todo caso irresponsable por medio del cual las comunicaciones con el otro lado del velo llegaban a la sumisa servidumbre de White Gates aunque Agnes había estado con la señora Clayborne mucho tiempo sin que ocurriese ningún extraño incidente que revelara esa afinidad con las fuerzas desconocidas sin embargo el poder de comunicarse con ellas pudo permanecer latente en ella en espera de un contacto propicio y ese contacto pudo proporcionarlo la desconocida visitante con la que se había cruzado mi prima dos años seguidos en la víspera del día de difuntos noche en la que pueden salir los muertos la mujer desconocida que apareció dos veces por el paseo de coches de White Gates la víspera del día de difuntos era o bien un espectro o bien más probablemente una mujer poseída por una bruja en la historia de la brujería abundan casos así y tales espectros podían muy bien ser delegados por los poderes que gobiernan estos asuntos para convocar a Agnes y a sus compañeros a un aquelarre nocturno en algún paraje solitario de la vecindad tal es mi explicación particular de los extraños sucesos de White Gates mi prima ha dicho siempre que no podía creer que hechos que eran propios del desolado paisaje de las ébridas pudieran ocurrir en el alegre y poblado valle del Connecticut pero si no lo creía al menos lo temía y aunque insistía en que debía haber alguna explicación natural del misterio jamás volvió para investigarlo no 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 quiero correr el riesgo de ver a esa mujer otra vez y Sara Claiborne no regresó jamás no 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 Radio Arte ha presentado El Día de Difuntos, segunda y última parte. Original de Edith Wortham. Reparto por orden de aparición ante el micrófono. Merriman, Pedro García. Sara, Rita Mulet. Agnes, Ruseu Guet. Jane, Cristina Fabregat. La mujer, Merche Orea. Control de grabación, Pedro García. Auxiliar técnico, Ramón Ortega. Efectos sonoros, David Sansó. Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso. Este programa ha sido presentado por... Asunción Vitoria. Y Toni Cotado. Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.